Me chinguió un churro de mota y le di un trago al tequila Por ser pura del patrón mi cuerpo pensó temía Ya que un carro iba a Chicago bien repleto de la fina Yo estaba en el Paso, Texas, junto con dos socios míos Brindábamos por la carga, nos quedamos sorprendidos Que el chofer en treinta horas el trato lo había cumplido Pepe, yo ya estoy aquí, el clavo están descargando Salió como lo quería, la carga ya está en Chicago No hubo ningún contratiempo, tal como lo habían planeado Y un salón fabricó un perguero, de Benito, Guadalupe, de Ramiro, en Oaxaca Socios de buenas noticias, el burrero ya llamó La carga se encuentra lista para la distribución Hay que tapizar en Chicago, que un ferry que ha sucedido Luego le montó un avión, iba directo a Chicago Personalmente quería con los negros hacer prato Porque tenía poco tiempo que se habían relacionado Luego los dos sucios socios le dieron para Las Vegas Iban a esperar al jefe que de Chicago viniera Dicen que en el MTM siguieron la borrachera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!